¡Hola! ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a este canal. Soy Rosy Rosy y ella es mi hija, Michelle. Y me va a maquillar. Ahorita hemos tenido varios días sin salir de la casa. Estamos nada más. Si salimos es para algo indispensable. Entonces ella me va a maquillar este día a ver qué tal queda el maquillaje. ¿Ya empezamos? Sí. ¿Qué sí? Dice. Para entretenernos un ratito. Entonces primero es este. Antes de que me lave la cara y me ponga crema humectante, ¿verdad? Y entonces enseguida me pongo este. Este es el primer. ¿Mucho o poquito? Perfecto. ¿En donde quiera? ¿En toda la cara? Donde lo necesitas. ¿Donde lo necesito? Pues yo creo que yo lo necesito en toda la cara. Yo también lo uso. ¿Tú también? ¿Tú también? ¿Tú también? ¿Tú también lo necesitas? Aquí es donde no me gustan mis manchitas rojas de mi nariz. Es donde menos me gustan. Dice que ella me va a maquillar y me pone a que yo me haga las cosas. ¿Ya o me estoy? ¿Crees que me estoy poniendo mucho? Y luego tenemos que esperar que se seque o así. No, esperar que se seque un poquito, ¿verdad? Pero mientras, cuando estamos esperando que se seque, tú puedo hacer tus cejas. Ah, ok. Entonces me va a hacer la ceja. Mientras esperamos que se seque el primer, ella me va a hacer las cejas. Yo me voy a recoger un poquito el pelo para que no le estorbe. Bueno, me voy a usar este. Para las cejas. Como nosotros somos muy cejudas, tenemos muchas cejas, entonces no necesitamos tanto, tanto, creo yo. Pero pues, siempre queremos que se nos miren muchas cejas. Además, ahorita es la moda. Antes era una línea bien delgadita de ceja y ahora ya queremos que se nos miren más cejas. Ahí está. Esta es la que ya está pintada. Esta es la que no está pintada todavía. Te la voy a reclamar. Todavía no está lista. Ah, todavía no está lista, dice. Pero... A ver si aprendemos más a maquillarnos o a hacer más cosas en estos días que no podemos salir a la calle. Que sí podemos, pero que no debemos andar afuera. Si es posible que estemos nada más aquí adentro de nuestra casa, es lo mejor para evitar tantos contagios de esta enfermedad. Han cancelado muchas cosas, citas. Michelle tenía su fiesta de 15 años y se la cancelaron. Ahora ya no va a tener fiesta de 15 años. Se pierden todos. Todos perdemos. Pierden los músicos. Pierden la comida. Pierden todos los que... Es mucho... Tal vez dices, oh, una fiesta no es importante. Pero es mucha gente que está viviendo de eso cuando se hace una fiesta grande. Los músicos también comen. Así me dijeron. Los meseros comen. Todo el mundo come. Ja, ja, ja. Ella no nunca ha maquillado a nadie. Siempre me ayuda a veces a mí a hacerme la ceja, pero le digo, Michelle, maquillame, maquillame y nunca me quiere maquillar. Y ahora no sé qué fue lo que pasó, que sí me está maquillando. Ja, ja, ja. Un milagro. Yo sé que hay mucha gente que todavía está trabajando, como la gente que trabaja en construcción, los que trabajan en los restaurantes de comida rápida. Algunos están trabajando desde sus casas. La gente que trabaja en el campo tampoco ha parado, porque si no, pues... ¿Cómo va a llegar todas esas frutas y verduras, vegetales? Ay, ¿es lo mismo, eh? Ja, ja, ja. No pueden parar los que trabajan en el campo, sino cómo va a llegar todas las frutas, verduras a la mesa. No más, evitando estar tan cerca una persona de la otra. Lavarse las manos. Lo que siempre hemos hecho, lavarnos las manos. Pero sí, yo pienso que sería mejor si duraran, respetaran y todo mundo las dos semanas sin salir. Que me faltan una cebolla, que me faltan papas, que me falta azúcar, ¿no? Pues arreglárselas con lo que tengas en tu casa. Porque si no, entonces, ¿cuándo va a parar todo? ¿Cuándo voy a poder salir a lucir mi maquillaje? ¿Te gustaría ser maquillista profesional? Sí. ¿Sí? Sí, si podría hacer maquillaje bien bueno, sí. Pues con la práctica lo puedes lograr. Se necesita ser muy creativo, porque yo creo que saber maquillar bien es un arte. No cualquiera lo puede hacer. Yo creo que tiene que ser algo que te guste mucho. Así estoy ahorita. Tienes que ver. ¿No puedes verme? No. No. ¿Para ti crees que la ceja es la que hace que se te vea bien la cara o qué? El maquillaje y todo. ¿Tú piensas que la ceja? Y las pestañas. La ceja y las pestañas. Ahí está. Así voy quedando. Va a ser algo diferente para mí, dice ella. Porque a mí no me gusta tanto maquillaje. Siempre trato de usar lo menos posible de maquillaje. Y ella dice que me va a poner ahora mucho maquillaje. Full color, ¿así dijiste? Colorful. Voy a empezar en los ojos. ¿Cuáles colores? Pues no sé. ¿O quieres que yo escorra? Tú escógelos. Estoy en tus manos. ¿Qué te deja? ¿Un poco más? Solo un poco. Un poquito más. Voy a empezar con este. Estaba pensando en ordenar un pastel porque ya va a ser mi cumpleaños. Sí. El viernes es mi cumpleaños. Estoy como una niña chiquita. Pero no sé si la señora que hace los pasteles esté haciendo pasteles. Quizás no. O si no, tú me puedes hacer un pastel de cajita para mi cumpleaños. Si quieres, sí. O si no, tú me puedes hacer un pastel de cajita para mi cumpleaños. Ahora, voy a usar estos dos. O si no, tú me puedes hacer un pastel de cajita para mi cumpleaños. A ver, así va quedando. Así voy quedando ahorita. Se mira mejor en real life. Oh, ella dice que se mira mejor en la vida real. Oh. ¿Ya no? Sí. Se mira como... Ahora voy a usar este color. Se miran casi iguales. ¿Casi se mira igual? Ajá. Ajá. Parece que me dieron un golpe en los ojos. Ajá. Ajá. Ok. Ahora, voy a ver este otra vez. Este otra vez. Y ahora, ¿qué vas a hacer? A mí lo que no me gusta de maquillarme es desmaquillarme. Eso es lo que no me gusta. Que después tengo que quitarme todo el maquillaje para dormir. Algunas se duermen con el maquillaje puesto, pero a mí no me gusta. Como alguna persona que está sentada enfrente de mí. Le gusta hacer eso. Ya cuando veo, está dormida. No puede aprender. No entiende que se va a hacer viejita como yo. Piensa que va a estar así siempre. Joven y bella. Ok. Y luego. Déjame. Voy a agregar otra. ¿Brocha? No, otra paleta. Paleta. ¿Paleta? Otra paleta. Mientras yo me maquillo. No es cierto. Agarrae esta. Agarrae esta. Esa sí que tiene colores. Tiene... ¿Cómo se dice? Voy a usar el dorado. Mira. Ok. Luego. ¿Qué no se mira mejor? Aquí. Aquí. María dice que se mira mejor en persona que en la cámara. Entonces ahora vas a difuminarlo. Ahora voy a agarrar algo. Algo más. Ahora vas por algo más. Ok. Traje este. Es un delineador dorado. Ajá. Ajá. All right. ¿Ya tenías planeado lo que me ibas a hacer o estás, este, improvisando? No. Estoy improvisando. Ajá. 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 Déjame mirar en el espejo Voy a usar Estas pestañas De Sephora Y este glue ¿Dónde estás? Y este Como una profesional Máscara ¿Cuál es el truco? Esperar que se seque el glue ¿Completamente seco? No, no, ¿verdad? Porque si no, entonces Ya no pega Se mira muchísimo mejor En persona ¿Sí? Pero aquí está como muy marcada La línea Eso te es Porque Estás Ya ¿Ya? Ok No te mires allí No te mires allí No me miro allí en la cámara Pero es para que me miren Oye Pues sí Es para que me miren Cómo me miro A ver Oh bueno Así ya me gusta más Porque estaba muy marcada La línea allí Y la pestaña Pues dice que Realmente yo Sí la necesito Porque mis pestañas Son muy pequeñitas Casi no tengo Entonces ahora lo que hago Es apretarla Para unir las pestañas Naturales Con las Pestañas Falsas Ok Ahora vamos a hacer Foundation Foundation Yo voy a usar este Otra vez Otra vez ¿Ese qué es? Concealer Concealer Pero cuando me pones ahí No se me ven más arrugas A mí ¿O qué pensas? No Porque yo ya soy Una señora De las cuatro décadas Señora de las cuatro décadas Quiero regresar a los 30 Ay no Viro para arriba O volteo la cabeza Para arriba Mira O ese también se pone Con Ese polvo Se pone con ese Con la beauty blender Así se dice Usé Este polvo Y ahora Suele ser un poco A ti te encanta ese Ella dice un poco más Y me da miedo Un poco más Más polvito Ahora en la nariz Ahora en la nariz Luego ya cuando me acabe De maquillar Me voy a ir a ver Una película A la sala Ok ¿Qué película será buena? Por fin Acabé con eso ¿Por fin acabaste con eso? Ahora Ahora voy a usar Este Con esta brocha Así es como yo lo hago Pero Se tiene que poner así Ah y tú lo pones en la brocha Cada quien tiene sus secretos Cada quien se tiene que acomodar A como le funcionan mejor las cosas Entonces Como el polvito ese Yo lo hago con la brocha Yo me lo pongo con la brocha Y para ti es mejor con la Beauty blending Blending Que mala soy para hablar inglés Pero Beauty Blending Así Y yo me pongo el polvo Este Cuando yo me maquillo Me lo pongo con la brocha En toda la cara Por eso quedo bien brillosa Porque a mi me gusta brillar Y a ella le gusta mate ¿Verdad? El maquillaje más Que no brille tanto Ahora un poco más polvo ¿Ya este? Sí Y ahora Voy a usar blush Ahora el blush Pues yo cuando me río Me pongo colorada Toda la cara Es algo que no me gusta de mi El highlighter Ahora el casi último paso Casi último paso Una brocha chiquita Y voy a usar El highlighter Ya casi terminamos Así es como quedé Quedé bien Glowing Lo que hace con el spray Ella Que le digo que usa mucho Es para que no se desacomode Ok Así que ¿Ve? ¿Entonces? Sí En los labios No me pusiste Un brillo O algo Los labios Tan Tararán Oh Faltó una foto Del antes Y el después Así es como quedó El maquillaje ¿Ese? Estoy viendo ¿Cuál quedaría más? Creo que sí me gustó Míratelo en el En el ¿Me lo pongas? ¿Escoges? Este Voy a usar este A ver Vamos a ver Así es como quedé Gracias a Michelle Ella fue la que me maquilló Este día Por fin Alguien me maquilla Porque nunca nadie Me ha maquillado Bueno Entonces Espero que les haya gustado Este video Que se hayan entretenido Un ratito Muchas gracias A todos por ver Y hasta el próximo video Bye Les voy a dejar Unas fotos Para que Miren como quedó Este maquillaje Los quiero mucho Cuídense mucho No salgan de sus casas Saluden así Con el codito Bye